Y ahora vea esto, una cultura de higiene hace mucha falta entre los guatemaltecos, con lo cual se evitarían los basureros clandestinos. Se lo decimos porque ese malo están padeciendo diversos barrios del municipio de San Arate en El Progreso. La contaminación ambiental en las vías públicas continúa siendo uno de los malos hábitos de algunos malos vecinos del municipio de San Arate y el departamento de El Progreso. A pesar de los llamados a no tirar basura en lugares no autorizados, hay personas que lanzan bolsas a orillas de la carretera que del municipio de San Arate conduce al departamento de Jalapa. Personas que diariamente salen a hacer ejercicio denuncian los malos olores y la propagación de enfermedades en los que se convierten estos basureros clandestinos, además de ser una mala imagen para el turismo nacional. Telediario, Información Actual.